de ser observadores de sus dinámicas a ser emprendedores curiosos hay un momento un siguiente momento y ser ese innovador que se echa el hombro su propuesta y empieza con este paso que les dejo mostrarse ese momento de exploración que el trabajo que viene de aquí a que su solución esté implementada en el mercado sea una realidad es algo pero que quedan con las herramientas y las capacidades para iniciar ese proceso de una forma más exitosa